Grupo de Oro Presenta Para Ripley, en el último trimestre del 2011, los moradores de las casas de estudiante gastaron 497 mil pesos para comprar tortillas y 71 mil pesos para adquirir agua purificada de la marca Santorini. Los gastos de la dieta de maíz y del vital líquido corresponden a una decena de albergues estudiantiles. Documentos en poder de Cuadratín refieren que cerca de medio millón de pesos fueron registrados en la contabilidad de los albergues para la compra del alimento de maíz extramalizado. Sin embargo, en la información, por ejemplo, no se precisa la equivalencia en kilogramos de cantidades como 33 mil pesos, que fue lo que gastó la casa Tata Lázaro el 30 de noviembre de 2011. En las hojas contables se otorga información sobre la fecha en que se realizó la compra, el monto económico, si se entregó nota o factura, la casa de estudiante que le hizo la adquisición y un folio de la subcuenta a la que pertenece el recurso. Los moradores que disfrutaron de estos recursos públicos provenientes de la máxima casa de estudios del Estado residen en los albergues 2 de octubre, José Fortídez Domínguez, Carlos Marx, Emiliano Zapata, Espartaco, Insurgencia, Hidalgo, Tata Lázaro, Rosa Luxemburgo y otras más que no se detallan en la información. Agencia Cuadratín